Y aquí te vine a cantar, pa' que el dolor vaya curando Porque aprendí allá en mi tierra, que todo se sana cantando Nací en El Carito, un pueblo de Córdoba que queda a orillas del río Sinú y está bañado por el mar Caribe. Uno no escoge dónde nacer, y Dios me dio el privilegio de nacer aquí Una tierra musical donde todo respira arte. El canto es todo. Para rear el ganado, cantan. Mientras trabajan en el campo, hacen gritos de monte. Cuando la gente está triste, canta pa' aliviar las penas Y cuando están felices, cantan pa' festejar. Soy Adriana Lucía, y tengo la fortuna de haber nacido en Colombia. La música del Caribe nace de la mezcla de la trietnia, indio, negro y blanco. Aunque en Córdoba fuimos fuertemente influenciados por la cultura árabe, pero nuestra conexión más fuerte indiscutiblemente es con España. El porro es el ritmo musical que nos representa a nosotros los cordobeses. Se hizo popular en los bailes cantados. Y se interpretaba con instrumentos nativos, pero con la llegada de la modernidad, las voces fueron silenciadas. Y se da la transición de instrumentos nativos a instrumentos metálicos de viento. Esto da origen a una gran revolución y es la música de banda, más conocida como las pelayeras, por haberse asentado en la región de San Pelando. El porro es interpretado también en los fandangos. El fandango no solamente es un ritmo musical, sino que también es un evento social, donde se baila alrededor de una banda. Los músicos tocan en la mitad y las parejas bailan alrededor, contrario a las manecillas del reloj. Bueno, quizás para detener el tiempo. Aunque aquí el tiempo no se mide en minutos ni en segundos, el tiempo se mide en velas. Cuando el parejo invita a bailar a la pareja, le dice ¿Bailamos un paquete de velas? Bueno. Vivo en Bogotá. Salí de mi pueblo con ganas de mostrarle al mundo cómo amamos, cómo sentimos allá. No pudiera ser la música que hago si la viera desde adentro. La música que hacemos es la mezcla del campo con la ciudad. Sonidos urbanos con sonidos naturales. Definitivamente mi país es el mundo. Ya te quieres ir a dormir, sea de noche o sea amanezca. Cuando te invito a una fiesta, tú siempre me pones traba. Y lo que antes te gustaba, es lo que ahora te molesta. Y lo que antes te gustaba, es lo que ahora te molesta. Y lo que antes te gustaba, es lo que ahora te molesta. Y lo que antes te gustaba, es lo que ahora te molesta. Dicen que ya no te quiero, que mire cómo he cambiado. Cuando no estoy a tu lado, quieres que vaya ligero. Y me pregunto primero, ¿de a quién estaba mirando? Después te sigues quejando, y empieza la cantaleta. Voy a coger la maleta, yo quiero seguir cantando. Voy a coger la maleta, yo quiero seguir cantando. Nadie puede querer lo que no conoce. Y mostrarles un poco de la vida de tantos artistas anónimos y lugares maravillosos de nuestro país, es importante por las nuevas generaciones. Este es un país lleno de diversidad, y es necesario que sepamos de dónde venimos. Uno no escoge dónde nacer. Dios lo hizo por mí. Y todo tiene que ver con un propósito, una misión. No vendemos canciones, vendemos un país completo. Y todo tiene que ver con un propósito, y todo tiene que ver. Y todo tiene que ver con un propósito, Gracias por ver el video